¡Suscríbete al canal! 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 o empiecen con nuestra mente, nuestros pensamientos, cuando está pensando, meditando en algunas cosas, nuestras obras van a seguir, y en algunos tiempos es pecado, pero no estamos poniendo atención a todo lo que hacemos, dame Juan, vamos a empezar con Juan 9, versículo 1, porque hay ejemplos en la Biblia donde nuestra gente no puede ver su pecado, no puede ver sus acciones, sus obras, la manera que piensa, vamos a leer, Juan 9, el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, quien pecó, quien pecó, este, o sus padres, para que haya nacido ciego, So, los discípulos conocían algo que nuestra gente, mucha de nuestra gente no entiende, leo otra vez el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos, So, está pulgando a Cristo, Diciendo, Rabí, Ajá, Cristo, ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Leo? Este, El hombre que fue nacido ciego, ¿Leo? O sus padres, O sus padres, ¿Leo? Para que haya nacido ciego, So, ¿Por qué, ¿Por qué, Por qué, Por qué, Los discípulos preguntaron a Cristo, Este hombre pecó, Antes, Antes de su nacido, ¿Cómo es posible? Es porque, Ellos sabían, Que, La rena, ¿Cómo se dice? Renajación, Regeneración, Los discípulos sabían sobre él, Este, Por eso, Preguntó a Cristo, Este hombre pecó, Porque podemos, Podemos ser juzgados, Por nuestros pecados, De nuestras vidas, Antes, De nuestras vidas otras, ¿Ok? Pero es otro tema, Pero el punto es que, El pecado, Puede ser la razón, Por algunas enfermedades, Cosas malas con su cuerpo, Todo eso, ¿Ok? So, Esta persona que está ciego, O sus padres, ¿Pecaron? Sigue leyendo, Versículo 3, Versículo 3, Respondió Jesús, No es que pecó este, Ni sus padres, Ni sus padres, Él que fue nacido, Ciego, Ni sus padres, Sino, Para que las obras de Dios, Se manifiesten en él, El propósito, Por esta persona, Este hombre, Fue nacido ciego, Es para manifestar, Quien es Cristo a la gente, Va, Va a hacer un milagro, Para sanar a esta persona, Pero lee versículo 3, Otra vez, Versículo 3, Respondió Jesús, No es que pecó este, No es que pecó, ¿Qué es pecar? Dame pecar, Dame pecado, ¿Ok? Porque, Tal vez, Hay personas, Que están, Mirando, Para la primera vez, Vamos a, Lea que es pecado, Hay una gente, Que a lo mejor va a decir, Pues yo no, Yo no estoy, Diciendo malas palabras, Yo no estoy pecando, Incluso hay un comentario, Ahí de Ricardo, Que dice, Que por qué atacan, A la iglesia católica, Oh, Por qué, Por qué atacamos, La iglesia católica, Sí, Porque la iglesia católica, Es una doctrina, Falsa, Sí, Fue criado, De los demonios, Ok, No es de Dios, La religión católica, No está encontrado, En la Biblia, La doctrina, Del catolicismo, No está en la Biblia, Ok, Pero, Vamos a continuar, Para no brincar del punto, Pero, La iglesia católica, Es del diablo, Pero, Lea pecado, Por favor, El primer libro de Juan, Capítulo 3, Versículo 4, Todo aquel, Que comete pecado, Enfrige también la ley, Todo el que, Comete pecado, O hace pecado, Enfrige la que, Enfrige, También la ley, Enfrige, O quebranta, La ley, De Dios, Las leyes, De Dios, Eso es lo que es pecado, Cuando nuestra gente, Hace cosas, Contra, Lo que está escrito, En la Biblia, Las leyes, Es pecado, Es muy simple, Simple para entender, Es básico, Es básico, Pero, Tenemos, Tenemos, Doctrinas, Tenemos, Falsas religiones, Mandamientos de hombres, Mandamientos de hombres, Que, Que, Confunden nuestra gente, Nuestras mentes, Ok, Como, Como dijo, Oh, Yo no, Yo no, Yo no, Yo no, Yo no hablo, Palabras malas, Como, Yo no sé, En español, Mucha, Mucha gente, Cuando, Cuando aprende yo español, Dice las malas palabras, Yo no, Yo no, Pero es algo común, Verdad, Es muy importante saber, Que es un pecado, Acuerdo de la palabra de Dios, No acuerdo del mandamiento de hombre, Así es, Dame segunda, Segunda, Esres, Capítulo 15, Versículo 24, Y la persona que, Preguntó la, 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 Cuestión sobre la iglesia católica, Porque atacamos, No estamos, No estamos, Atacando, La iglesia, Estamos corrigiendo, La iglesia, Con la, Con la palabra de Dios, Así es, Ok, En muchas partes de la Biblia, Nuestra gente, Los profetas, Ok, Corrigieron, Corrigieron, ¿Cómo se dice? A corrigir, Corrigir, A corrigir, La gente que, 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 Estaban haciendo cosas contra la Biblia, Es lo mismo con las, 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 Religiones falsas, Ok, Con, También la iglesia católica, La iglesia, Siete días de adventista, La iglesia mormón, La iglesia, Cristiana, Ok, Todo, No solamente, La iglesia católica, Toda, Toda, Toda las religiones, Ok, Toda las religiones, Leme eso, Segundo, Segundo libro de Esdras, Capítulo 15, Versículo 24, Ajá, Hay, Hay, A ellos que pecan, Hay, Ok, Hay significa que, Destrucción, 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 Le, Hay, A ellos que pecan, Ajá, Hay que los pecan, Le, Y no guardan, Mis mandamientos, Y no lo que, Y no guardan, Mis mandamientos, So, Cuando, Cuando alguien, Está pecando, No es, Guardando, Los mandamientos, So, En Juan, Dice, Juan dice, El pecado, Es, Enfringir, De la ley, Enfacción de la ley, En segunda, Esdras dice, Pecado, Pecado, Quebrantando, Los mandamientos, So, Entonces, Las leyes de Dios, Y los mandamientos de Dios, Son la misma, Son la misma, No son diferentes, Ok, Yo tengo, Tenemos que guardar los mandamientos, Pero no tenemos que guardar las leyes, No, Es confusión, Es confusión, Las leyes de Dios, Y los mandamientos, Son la misma, Y también dice, Hay, Hay, So, Hay destrucción, Por, No guardando los mandamientos, Por estar en el pecado, So, Por eso es muy importante este tema, Porque estamos enseñando, Los pecados, Para no caer en esa destrucción, Dame, Dame, Dame la, La destrucción, Romanos 6, 23, Porque es muy importante, Que nuestra gente, Conoce, Los básicos, Que es pecado, Que es la ley, Que son las leyes, Que son los mandamientos, Que es el juicio, Para no guardar los mandamientos, Y la ley, La leche, Si, Como dice en 1 Pedro 2, Ok, Léeme, En libros de Romanos, Capítulo 6, Versículo 23, Porque la paga del pecado, La paga del pecado, La paga de no guardar los mandamientos, No guardar las leyes de Dios, Le, Es muerte, Es que, Es muerte, Por eso, Dice, Hay, Destrucción, En 2 Pedro 3, Es porque, Es destrucción, Para la gente, Que no guardar los mandamientos, Cuando regresa, A Cristo, Para la segunda venida, Dos partes, De nuestra gente, Va a morir, Va a morir, ¿Por qué? Porque no quiere, No, No quiere guardar los mandamientos, De Dios, Es la destrucción, Es la destrucción, Es la destrucción, Quiere, 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 Acceptar, Lo que dice la iglesia católica, Quiere, Acceptar la iglesia cristiana, Pero va, Va a recibir destrucción, Cuando regresa a Cristo, Entonces lo que estamos haciendo ahorita, Es dando, Es entendimiento, Para que no sean, Parte de esos dos terceros, Alright, De allí, Regresate, Además, Oh yes, Termino, Porque la paga del pecado, Es muerte, Más la dádiva, De Dios, Es vida eterna, En Cristo Jesús, Señor nuestro, La opuesta, La opuesta, Es que, Guardando los mandamientos, Va a recibir la vida, Está hablando de la vida eterna, Inmortalidad, No va a morir, Nada, ¿Cómo se dice? Anymore, Ya nunca más, Ya nunca más, Vamos a morir, Sufrir, Sufrir, Morir, Morir, Ok, Sufrir opresión, Ok, No, Ya no, Ya no más, Nunca, Estamos debajo de las naciones, Ya no más enfermedades, Ya no más tristeza, Ya no más dolor, Cuando, Cuando lee, Cuando lee Apocalipsis 21, Está describiendo, Lo que va a pasar, En el reino de los cielos, Así es, Ok, Pero, Juan, Regresate a Juan, Vamos a leer, Juan versículo, Versículo, Juan 9, Versículo 34, Este es el libro de San Juan, Capítulo 9, Versículo 34, En el principio de este capítulo, Lo que pasó, Cristo sanó, Este hombre, Que fue nacido, Ciego, El hombre, Puede ver, Puede, Puede ver ahora, Ok, Ahora, Los paraseos, Y los escribos, Le preguntaron a él, Hey, ¿Quién sanó sus ojos? Y ellos, No creyeron, Que Cristo, Hizo este, Este milagro, Para este hombre, ¿Y no estaban felices por el hombre? No, No estaban felices, Mucho odio, Mucho odio, Ok, No estaban felices, Que Cristo, Sanó la gente, Ok, Pero, Lee versículo 34, El libro de, San Juan, Capítulo 9, Versículo 34, Respondieron, Y le dijeron, Tú naciste, Del todo en pecado, Los paraseos, Y los, Los escribas, Estaba hablando, Estaba hablando, Esta persona, Que fue sanado, Por Cristo, Dice, Usted, Fue nacido, Del pecado, Porque en su mente, Piense que, Estaba, Mentiendo, A los paraseos, Que hizo Cristo, Sobre lo que hizo Cristo, Sigue leyendo, Tú naciste, Del todo en pecado, Y nos enseñas, A nosotros, Y él, Y le expulsaron, Ajá, So, So, Como se dice, They kicked them out, Lo corrieron, Lo corrieron, De la iglesia, De la, La sinagoga, Sigue leyendo, Oyó Jesús, Que le habían expulsado, Ajá, Y allá, Y hallándose, Hallándole, Le dijo, Crees tú, En el hijo de Dios, So Cristo, Está, Está preguntando a él, Hey, Creen en el hijo de, De el hijo de Dios, Sigue leyendo, Respondió él, Y dijo, Ajá, ¿Quién es, Señor, Para que crea en él? Sí, Él no conocía, Quién es el hijo de Dios, Sigue leyendo, Le dijo, Jesús, Pues, Le has visto, Ajá, Y el que habla contigo, Él es, So, Cristo, Como se dice, Uncovered himself, Se descubrió, Se descubrió, A sí mismo, A esta persona, Yo, Es el hijo de Dios, Ok, Yo es el, Es el, Que sanó, A usted, Eso es lo que dijo, Cristo a esta persona, Pero sigue leyendo, Y él, Y él dijo, Creo, Señor, Y le adoro, Ajá, Dijo, Jesús, Para juicio, He venido, Yo a este mundo, Ajá, Para que los que no ven, Vean, Y los que ven, Sean cegados, So, La gente que dice, Yo puede, Yo, Yo, Que dice, Yo no puede ver, Ok, Ellos va a ver, Pero la gente que dice, Yo puede ver, Ellos no van a ver, Esta va a explicar, Ley, Versículo 40, Entonces, Algunos de los fariseos, De los fariseos, Ley, Que estaban con él, Ajá, Al oír esto, Le dijeron, Acaso nosotros, Somos también ciegos, So, So, Los fariseos, Dijeron, A Cristo, Somos ciegos, Mira lo que dijo Cristo, Ley, Jesús les respondió, Si fueras ciegos, No tendráis pecado, Ajá, Más ahora, Por qué dices, Vemos vuestro pecado, Permanece, So, Que está, Que está diciendo, Si no puede, Si no puede, Acceptar, Que está, Está en medio de pecado, Está, Está luchando, Con sus, Lujerias, Y todo eso, Va a ser, Ciego, Usted, Ciego, A lo que, Está, Está pasando, Como las religiones, Como la religión, Porque todos los, Religiones, Que están en las iglesias, Dicen, Yo tengo una relación, Con Cristo, Con Dios, Yo, 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 Yo estoy perfecto, Todo eso, Las personas, Que, 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 Que va a las iglesias, Dicen, Cosas, Tontas, Comprando en el sábado, Ajá, Comprando en el sábado, No, No, Sí, Comprando en el sábado, Y está, Está, Que, Está congregando, En el, En el, Equivocado, En el día equivocado, Sí, El domingo, El domingo, ¿Dónde dice en la Biblia, Dónde dice en la Biblia, Que el día de reposo, Es domingo, El primer día de la semana, Fíjate que, Vamos a esperar, Sí, Vamos a esperar, Pero, Sabes que, Hasta los, Los, Los romanos, Pastores, ¿Cómo le dicen? The roman, Los sacerdotes romanos, Ellos, Ellos admitieron, Y dijeron, Sí, Cambiamos el día, Sagrado de Dios, Del sábado, Y lo cambiamos, Al domingo, Ellos, Los papas, Los romanos, Ellos, Admitieron, Que cambiaron, El mandamiento de Dios, Ellos, Están ciego, Porque piensan, Que no es pecado, Lo que están haciendo, He dicho, Caso cerrado, Y ahora lo que pasa, Ahora nuestra gente, Anda peleando, Contra la palabra de Dios, Porque quieren aceptar más, Al mandamiento de hombre, Más que el mandamiento de Dios, Gracias, Lea ese versículo otra vez, No, I didn't finish, San Juan, Capítulo 9, Versículo 41, Jesús les respondió, Si fueras ciegos, No tendréis pecado, ¿Por qué? Porque, Cuando, Cuando, Acceptar, Que tiene, Tiene pecado, Puede arrepentirse, Puede, Puede reconocer, Ey, Yo tengo problemas, Yo tengo, Yo, Yo necesito, Ayudo, Va, 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 Va a orar a Dios, Dios, Por favor, Ayúdame, Yo, Yo, Yo tengo, Yo tengo, Yo tengo pensamientos de fornicación, Ok, Yo estoy, Estoy fumando, Lo que, Lo que, Lo que, Lo que es, Ok, Si, Si está, Si está, Si, Si, A, Acceptar, Que tiene pecado, Pero sigue leyendo, Si fueras, Si, Si, Si fueras ciegos, No tendréis pecado, Más ahora, Porque dices, Vemos, Vuestros pecados, Permanece, So, Cuando dice, Yo no, Yo no, Yo no tengo pecado, Yo no tengo pecado, Su pecado, Va a permanecer, Va a permanecer, Porque, Cuando piensa en su mente, Que está, Está perfecto, Ok, ¿Qué es el propósito de Cristo? ¿Qué es el propósito de Cristo? Si, Si no tiene, Si no tiene pecado? Dame eso, Hechos 5, ¿Qué es el propósito de Cristo? Si no tiene, Si no tiene, Si no tiene, Si no tiene pecado, El libro de Hechos, Capítulo 5, Versículo 29, Respondiendo, Pedro, Y los apóstoles, Dijeron, Es necesario, Obedecer a Dios, Antes que a los hombres, Entonces, Es necesario, Para creer, O escuchar, Ok, A lo que dice, Dios, Las escrituras, No las religiones, No los, ¿Cómo se dice? Mandamientos de hombre, No de eso, Pero, Sigue leyendo, Respondió, Pedro, Y los apóstoles, Dijeron, Es necesario, Obedecer a Dios, Antes que a los hombres, Para obedecer, Las escrituras, Lo que está escrito, En la Biblia, Ley, El Dios, De nuestros padres, Levantó a Jesús, A quien vosotros, Mataste, Colgándole, En un madero, A este, Dios ha exaltado, Con su diestra, Por príncipe, Y salvador, Para dar a Israel, Para dar a Israel, ¿Qué? Arrepentimiento, ¿A qué? Arrepentimiento, ¿Y qué? Y perdón, De pecados, Si no tiene pecado, ¿Qué es el propósito, De Cristo para ti? Porque Cristo, Vino para dar a nosotros, A la nación de Israel, Arrepentimiento, Y perdón, De los pecados, Pero, Si tú estás diciendo, Yo no tengo pecado, Cristo no es para ti, Tienes que ser humilde, Porque tú sabes, Lo que estás batallando, Si no eres humilde, Y explica, Y explica, Lo que estás batallando, Porque Dios sabe, Nuestra mente, Pero Dios lo quiere, Escuchar de nosotros, ¿Puedo sacar un versículo? Mira, Erikel, Sácame a 2 Corintios, Capítulo 12, Porque aquí también, Pablo, Él estaba batallando, Y él también, Sabía, Que estaba en pecado, Pero, ¿Cómo es que, ¿Cómo es que Pablo, Supo que estaba en pecado? Dame el 2 Corintios, Capítulo 12, Y vamos a comenzar, Y vamos a comenzar con, Versículos, Versículos 7, Con el 6, El 6, Es el libro de 2 Corintios, Capítulo 12, Versículo 6, Sin embargo, Si quisiera, Si quisiera gloriarme, En nada me gloriaré, Sino que en mis debilidades, Sino en mis debilidades, Porque todos tenemos debilidades, Lee, Sin embargo, Si quisiera gloriarme, No sería insensato, Porque diría la verdad, Pero lo dejo, Para que nadie piense, De mí más, De lo que en mí ve, Oye de mí, Oye de mí, Lee, Y para que la grandeza, De las revelaciones, No me exaltase, Demasiadamente, Me fue dado, Un aguijón, En mi carne, Fíjate, Dice, Esto me ha dado, Un aguijón, En mi carne, Este pecado, Algo que, Algo que Pablo, Estaba batallando, Fue un aguijón, En su carne, Cuando tienes un aguijón, En tu carne, Es algo que siempre, Te está molestando, Te está estorbando, Es como una pierdita, Que tienes en el zapato, Lee, Un mensajero de Satanás, Que me abofete, Que me abofete, Para que no, Me enaltezca, Sobremanera, Lee, Respecto a lo cual, Tres veces, He rogado al Señor, Que lo quite de mí, Fíjate, Pablo estaba rezando, Al Señor, A nuestro Dios, Dijendo, Por favor, Quíteme, Este pecado, Que estoy batallando, Es lo que tenemos, Que hacer nosotros, A reconocer, El pecado, Y a rezarle, A nuestro Dios, Para que los ayude, Como controlar, Este tipo de espíritu, Lee, Y me ha dicho, Bástate, En mi gracia, Porque, Mi poder, Se perfecciona, En la debilidad, Fíjate, Pero va a haber, Unas, Unas espíritus, Unas pecados, Que estamos batallando, Que dice, Que sabes que, Mi gracia es suficiente, Hay unos, Hay unas cosas, Que vamos a tener que batallar, Hasta, Hasta la muerte, Lee, Por tanto, De buena gana, Me gloriaré, Más bien, En mis debilidades, Para que repose, Sobre mí, El poder de Cristo, El último, Lee el 10, Porque eso, Fíjate, Esto es lo que tenemos, Que aprender también, De nuestro pecado, También nos va a hacer, Algo, De conocer el pecado, Y controlarlo, Esto es lo que los va a hacer, Lee, Por lo cual, Por amor a Cristo, Me gozo, En las debilidades, Me gozo, En las debilidades, Tienes que tener gozo, En lo que estás peleando, En lo que estás batallando, Tienes ese gozo, ¿Por qué? En afrentas, En necesidades, En persecuciones, En angustias, Porque cuando soy débil, Porque cuando soy débil, Porque cuando estoy batallando, Estos pecados, Estos espíritus, Lee, Entonces, Soy fuerte, Entonces, Soy fuerte, Te va a hacer, Te va a hacer, Más fuerte, Porque ahora vas a mirar, Si estás batallando, Lujuria, Y estás mirando, A la mujer que pasa, Con pantalón, O con minifalda, Te vas a hacer, Más fuerte, Porque vas a controlar, Ese espíritu, Eso es un ejemplo, Entonces, Pablo, No era ignorado, Que estaba batallando, Con sus pecados, Con sus pensamientos, Exacto, Ok, Ok, Alright, Un ejemplo aquí, Alright, Dame Mateo 9, Mateo 9, Versículo 10, Ok, So, Acabamos de leer, En hechos, Que el propósito, De Cristo, Es para dar, Arrepentimiento, Y perdón, De los, De pecados, Para la nación de Israel, Pero si está diciendo, Yo no tengo pecado, Que es el propósito, De Cristo para ti, Dame eso, Para que murió, Para que murió, Para, Para, Para que, Como se dice, Para que se fue, Fui, Sentando, En la, En la, La mano derecha, De Dios, Para, 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 Para la, A la tierra, Para, Murió, No tiene sentido, Ok, Lee eso, Mateo 9, 10, Este es el libro de San Mateo, Capítulo 9, Versículo 10, Y, Aconteció, Que estando, El sentado, A la mesa, En la casa, Aquí, Que muchos, Publicanos, Y pecadores, Ajá, So la gente, No, No le, No le gustaban, Los, Los, Publicanos, Y, Y, ¿Quién? Y pecadores, Y pecadores, Personas, Que peca, Que peca, Lee, Que habían venido, Se sentaron, Juntamente, A la mesa, Con Jesús, Y sus, Disípulos, So Cristo, Los, Disípulos, Disípulos, Fue sentado, Con los, Publicanos, Y los, Pecadores, Para que? Para, Para decir, Romas, Para, Para, Para tener un buen tiempo, Para, 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 Para fiestar, O, Para, Para, Para jugar dominoes, O spades, La lotería, Estamos jugando a la lotería, No, No, Es para enseñar, Esta gente, Pero sigue leyendo, Se sentaron, Juntamente, A la mesa, Con Jesús, Y sus, Disípulos, Cuando vieron esto, Los, 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 Otra vez, Los, 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 Cuando vieron esto, Los, Los, Dijeron, A los, Disípulos, Por qué, Come vuestro, Maestro, Con los, Publicanos, Y pecadores, Cuando tiene, Odia, Odio, Cuando tiene, Odio, No puede, No puede, No puede, No puede, Juzgar, Situaciones, Correctamente, Ok, Está mirando, Like, Cris, ¿Qué está haciendo, Esta persona? Él, Él, Él dijo, Es el hijo de Dios, Ahora, Está sentando, Sentándose, Con los, Con los, Publicanos, Y pecadores, ¿Qué está haciendo? Porque, Ellos, Ellos, Eran, Ciegos, Ciegos a las profecías, Ciegos a sus propios pecados, Porque no, Entendían, Entendían, Entendieron, 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 El propósito de Cristo, Ok, No reconocían, Cieron, Que este Cristo, Es su propósito, Ok, Sigue leyendo otra vez, Este versículo, Versículo 12, Al oír esto, No, Once, Versículo once, Cuando vieron esto, Los fariseos, Dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro, Con los publicanos, Y pecadores? Porque su maestro, Está sentando, Y comiendo, Con esas personas, Ok, Lee, Al oír esto, Jesús les dijo, Ajá, Los sanos, No tienen necesidad, De médicos, So, Los que está, No tiene, Enfermedades, Cuando está, Cuando está enferma, Va a la, Va a la, Al hospital, Al doctor, Va a llamar al doctor, Oh, El doctor, Yo no tengo, Enfermedades, No, Voy para allá, Yo quiero cita, No, No va a hacer eso, So, Cristo está diciendo, Los sanos, Los sanos, No tienen necesidad, De médicos, Ok, Lee, Si no, Los enfermos, Los enfermos, Porque ellos saben, Que está, Está enfermo, Necesita medicina, Necesita ayuda, Ok, Los que saben, Que está enfermo, Ok, Son los pacadores, Que está, Está en el espíritu, Saben que, Hey, Estoy, Estoy enfermo, Estoy enfermo, Yo, Yo necesito, Yo necesito, Ayudo, Cristo aquí, Es el médico, Ok, Sigue viendo, Ir pues, Y aprender, Lo que significa, Misericordia quiero, Y no sacrificio, Sigue viendo, Va a explicar, Lo que, Lo que significa, Esa dicho, Lee, Porque no he venido, A llamar a justos, A su Cristo, No he venido, A llamar a justos, A los justos, Porque, Muchas personas, Piensan en su propia mente, Que está justo, So, Cristo dice, Lea esta parte, Otra vez, Porque no he venido, A llamar a justos, Sino a pecadores, Sino a quien, Sino a pecadores, A quien, Sino a pecadores, Lo que, Lo que, Lo que, Lo que dice, En hechos 5, Vino a la tierra, Para dar arrepentimiento, A la casa de Israel, Y perdón, De los pecados, Cristo vino, Para los pecadores, Pero si está diciendo, Yo no tengo, Pecado, Yo soy justo, Cristo no vino, Para usted, Y cuando, Regresa Cristo, No va a salvarte, Porque no se humilló, No humilliste, Y tampoco, Dice que tienes que, Para entrar al reino, Tienes que ser como, Un niño, Recén nacido, Así es, Porque los niños, Recén nacidos, Son humildes, ¿Verdad? A un niño, Le explicas algo, Y el niño, No te va a batallar, No va a discutir contigo, No va a decir, No padre, Lo que me está diciendo, No está bien, No, El niño va a aceptar, Lo que le están, Lo que le están enseñando, Y esos son los que, Cristo está buscando, Pero si tú dices, Ah, Pues yo no estoy en pecado, Ni sabes que es el pecado, Si no sabes que es el pecado, ¿Cómo vas a decir, No estoy en pecado? Léa otra vez, Versículo 13, Versículo 13, Ir, Pues, Y aprender, Lo que significa, Misericordia, Quiero, Y no sacrificio, Porque no he venido, A llamar a justos, Sino a pecadores, A pecadores, Le, Al arrepentimiento, Al arrepentimiento, So, Para arrepentir, Para arrepentirse, Para arrepentir, Tiene que reconocer, Está pecando, No puede, No puede arrepentir, Es como, Es como los, Los personas que van a la iglesia, Dice, Oh Dios, Cuando, Cuando ora a Dios, O, Al diablo, Dice, Dice, Oh, Perdóname de mis pecados, Pero, Ellos no, No saben lo que es pecado, Ok, So, Es, Es falso, Es falso, Sus oraciones son falsos, Son falsas, Porque no, 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 No sé que es pecado, Entonces, Puede ser una cosa, Entonces, No puede arrepentirse, Correctamente, De la Biblia, Dame Hechos 3, 19, Los confesiones, Los confesiones, Confes, Porque fíjate, Yo antes era un católico, Y en la iglesia católica, Te enseñan a confesar, Según tus pecados, Y entras a un cuarto, Con el padre, Y le dices, Que toca a los niños, Y luego te dice, Hey, Que, Que son las cosas, Que has hecho mal, Y tu le explicas, Todo lo que, Lo que tu piensas, Que estas haciendo mal, Y luego que te dice el padre, Ok, Reza a 20, Padre, ¿Qué dice? Our fathers, Nuestro padre, Y, Y, Ocho ave marías, Eight Hail Marys, And twenty our fathers, Donde dice eso en la Biblia, Donde dice eso en la Biblia, Por eso, Esos son los, Los mandamientos de hombre, ¿Verdad? Uh-huh, Dame, Dame Hechos 3, Y 19, Está hablando de, Arrepentimiento, El libro de, 3, 19, El libro de Hechos, Capítulo 3, Versículo 19, Lee, Así que, Arrepentidos, Arrepentidos, Lee, Y convertidos, Y convertidos, Lee, Para que sean borrados, Vuestros pecados, ¿Vuestros qué? Vuestros pecados, La una, La una camionera para, Bor, Borar, Sus pecados, Nuestros pecados, Es para, Arrepentirnos, Conventirnos, ¿Ok? Sigue leyendo, Para que vengan, Para que vengan, De la presencia, Del Señor, Tiempos, De, Refregir, La segunda venida, Cuando Cristo, Regresa con, Fuego y espada, Para matar, Todo lo que, Está quebrantando, Sus mandamientos, Ahora, Salmos, 19, Versículo 7, ¿Verdad? Porque Pedro dijo, Arrepentidos, Y convertidos, ¿Ok? Para convertir, Conventir es, Cambiar, De algo, Hasta, A otra cosa, ¿Verdad? So, Tengo que, Conventir, 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 O cambiar, De nuestros pecados, A las leyes, ¿Verdad? Ok, Dame eso, Salmos. El libro de Salmos, Capítulo 19, Versículo 7, Ley. La ley de Jehová, Es perfecta. La única, Cosa que es perfecta, Es la ley de Dios, Las leyes, Va a, Va a ser, Nos va a ser, Perfecto, Ok, Pero tenemos que aplicar, Todas las leyes, Todos los mandamientos, A nuestras vidas, Ley. La ley de Jehová, Es perfecta, Que convierte, El alma, Convierte, Que convierte, El alma, Ajá, El testimonio, De Jehová, Es fiel, So, Las leyes, De Dios, Va a, Conventir, Va a cambiar, Nuestros pensamientos, Nuestro camino, Ok, Nuestro, Nuestro, Está pecado, Vamos a dejar de pecar, Cuando aplicar, Los mandamientos, Cuando convirtir, A los mandamientos, De la ley de Dios, Ese es el arrepentimiento, Ok, No es, Pero, Tiene que, Reconocer, Que está pecando, Que está, Ah, Haciendo cosas, Contra, Lo que dice, La Biblia, Vamos a explicar más, Ok, Pero, Dame, Mateo, Mateo 5, 17, Este es el libro de San Mateo, Capítulo 5, Versículo 17, No, Pensé, No penséis, Que he venido, Para abrogar la ley, O los profetas, Lee, No he venido, Para abrogar, Sino, Para cumplir, Y los cristianos, Cierra la Biblia, Ahí se acabó, Dame sus diezmos, Ok, Vamos a ver, El, El próximo, Semana, No, Léalo otra vez, Mateo, 17, No, No pienses, Que he venido, Para abrogar la ley, En su mente, No piensa, Que, Cristo, Vino, A destruir, Las leyes, No, Lee, O los profetas, O las profecías, Por ejemplo, Por ejemplo, Dame Isaías, 76, Y versículo, 66, Versículo 15, Por ejemplo, La profecía, Que no está, Llenado, Ok, El libro de Isaías, O cumplido, Cumplido, Lee, Isaías, Capítulo 66, Versículo 15, Es un ejemplo, Porque he aquí, Que Jehová vendrá, Con fuego, Está hablando de Cristo, Cristo, Para la segunda venida, Va a venir, Va a regresar, Con fuego, Ok, Porque Dios, Hizo un pacto, Que no va a destruir, El mundo con agua, Pero con fuego, Él va a usar, ¿Quién? Cristo, Lee, Y sus carros, Como torbellino, Los, ¿Cómo se dice? OVNIs, Los OVNIs, Que están en los cielos, Los platos voladores, Los, ¿Cómo? Los platos voladores, Platos voladores, Son los carros, De Dios, Son los carros, Que los ángeles usan, Que Cristo usa, Lee, Para descargar su ira, Ajá, Con furor, Su, Su, Su qué, Su ira, Su feliz, Su ira, Su abrazo, Su ira, Sus besos, Su ira, Ok, Su ira, Cristo va a estar, Va a estar enojado, Porque no están guardando los mandamientos, Así es, Lee, Su ira, Con furor, Ajá, Y su reprensión, Con llama de fuego, Sigue leyendo, Porque Jehová juzgará, Con fuego, Y con su espada, A todo hombre, Ajá, Lee, Y los muertos de Jehová, Serán multiplicados, Porque, Sigue leyendo, Los que se santifican, Ajá, Los que se santifican, ¿Quién está hablando de ellos en este día? Está hablando de las personas que, Ah, Ir a las iglesias, Uh oh, Esta, Esta, Ellos están santificando a sí mismos, Yo voy a la iglesia cada domingo, Yo ayudo a las personas sin hogares, Yo dar dinero a las, ¿Cómo se dice? Caridades, Charities, Caridades, Y a la gente en la calle les doy dinero, Ajá, Y comida, Yo compro los flores de la persona en la esquina, Que está, Que está tratando de, Uh, Soportar su familia, Ok, Yo hago cosas buenas, Yo hago cosas buenas, Y un estúpido, Y un tiene cucaracha en tu cabeza, Lo que dice el niño, Pero, Ellos que leen, Los que se santifican, Lee, Y los que se purifican en los huertos, Está hablando de, Uh, Idolatría, Ok, Lee, Unos tras otros, Ajá, Los que comen carne de cerdo, Los que, ¿Qué? Los que comen carne de cerdo, Hmm, En Mateo 5, Dice, No penséis que vino para abrogar la ley, O los profetas, Estamos, Estamos leyendo una profecía, Que cuando Cristo regresa, Hay personas, Hay personas, Que va, Que, Que, Va a estar comiendo, Cerdo, ¿Qué dice la ley? Sobre el cerdo, ¿Qué dice la ley? Vamos a leer una profecía, En una ley, Que Cristo, No abrogó, Este es el libro de Levítico, Capítulo 11, Versículo 9, Versículo 7, Ajá, También el cerdo, También el cerdo, Lo que acabamos de leer en Isaías 66, Lee, Porque tiene pezuñas, Ajá, Y es de pezuñas hendidas, Lee, Pero no rumia, No rumia, Ajá, No rumia, Lo tendréis por inmundo, El cerdo es un mundo, Sigue leyendo, Versículo 8, De la carne de ellos, Chicharrón, Tripas, Carnitas, Jamón, ¿Qué más? ¿Qué más? Chicharrón, Chuleta, Chuleta, Toda, Toda, Toda carne que viene de, La carne de cerdo, Es el mundo, Sigue leyendo, De la carne de ellos, No comeréis, ¿No qué? No comeréis, ¿Por qué? En la iglesia católica, La gente piensa que está bien para comer cerdo, Es porque los pastores mentirosos, No está enseñando a nuestra gente, La ley de Dios, Y mucha de nuestra gente que llena, Que llena esas iglesias cochinas, Está en medio de pecado, Y si nosotros, No va a las esquinas, Para enseñar a nuestra gente, Muchos de ellos, No va a tener una, Una, ¿Chanza? Una chance para arrepentirse, Esta razón, Esta es la razón, Que esta verdad, Es muy importante, Porque los profetas, De Dios, Van a enseñar a nuestra gente, La verdad, No vamos a leer mentiras a nuestra gente, Vamos a, Vamos a corregir todas las mentiras, Que aprendimos, Durante la conquista, Durante nuestra esclavitud, Dentro, Dentro de las escuelas, Dentro de las escuelas, Dentro del sistema de las iglesias, Esta verdad, Es muy importante, Porque Cristo dijo, No vino para abrogar la ley, Incluyendo la ley de la dieta, La ley de comida, Y también los profetas, Que la profecía, Una de las profecías dice, Voy a matar todo lo que come cerdo, No, No, No está, Difícil para entender, Pero para los ciegos, Si es difícil, Si, Pero si está, Si está ciego, Si piensa en su mente, Que no tiene pecado, No va a entender, Lo que dice la Biblia, No va a aceptar, La verdad, Ese fue el problema, Con los fariseos, Y las escribas, Por eso, Rechazaron a Cristo, Y le dieron, A los romanos, Para crucificarle, Ok, Y mucha, Mucha de nuestra gente, Va a, Va a, ¿Cómo se dice? Va a traicionar, A nosotros, Porque, Enseñamos a nuestra gente, La verdad, Está escrito en la Biblia, Es profecía, Muchas, Algunos de los profetas, Va a morir, Para esta verdad, Y mucha de nuestra gente, No va a, No va a, No va a, ¿Cómo se dice? They're not going to like it, No le van a gustar, No, No va a gustar, Ok, Donde, Donde estábamos, Regresate a Mateo, Regresate a Mateo, So, Rápidamente, Explicamos, Lo que significa, O, Explicamos que, Cristo no va a, No vino para abrogar, Las leyes, Y las profecías, En la Biblia, Ok, Ahora, Dame, Cumplir, Dame Hechos, 3, Hechos 3, 18, ¿Qué cumplió Cristo? ¿Qué cumplió Cristo? Cumplió, Acabo de leer, Que, Hay una profecía, Que, Si alguna persona, No está guardando, La ley de, De comida, De dieta, Va a morir, Ok, De dieta, La ley de dieta, Ok, Dame Hechos 3, 18, ¿Qué dice eso? Este es el libro de Hechos, Capítulo 3, Versículo 18, Pero Dios, Ha cumplido, Así lo que había, Antes anunciado, Por boca de todos, Sus profetas, Que su, Que su Cristo, Había de padecer, ¿A qué? Que su Cristo, Había de padecer, Había de padecer, Para ser, Para ser, Dame un momento, Let me, Read it to, Yo, Necesito, Ver las palabras, Ok, De al principio, Otra vez, Pero Dios, Ha cumplido, Así lo que había, Antes anunciado, Por boca de todos, Sus profetas, Porque los profetas, En el, El antiguo testimonio, Ok, Hablaron de Cristo, Profetizaron de Cristo, Que va a, Venir a esta tierra, ¿Para qué? Sigue leyendo, Jesucristo, Había de padecer, De padecer, Murió, Para nuestros pecados, Murió, Colgado, En un madero, En un cruz, Para, 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 ¿Cómo se dice? Spill, Y shed, Derramar, Él derramó, Su sangre, Por nuestros pecados, Eso es lo que, Cumplió, Cristo, No cumplió, Todo, Porque los israelitas, Ya está debajo, De todas las naciones, So, ¿Cómo cumplió, Todo? No tiene sentido, ¿Me entiende? Ok, Nah, Ahora, De ahí, Mateo, 5, 19, Este es el libro de San Mateo, Capítulo 5, Versículo 19, De manera, Que cualquiera, Que quebrante, Uno de estos mandamientos, Muy pequeños, Muy qué? Muy pequeños, ¿Qué es un, ¿Qué es? Porque, Dame un Romano 6, Y, 23, Otra vez, Porque, En algunas de nuestras mentes, Piensa que, Hay, Hay leyes, Que son pecado, Son, Son, Pequeños, La, La, La paga de, De pecado, Es que, Lee, Romanos, Capítulo 6, Versículo 23, Porque, La paga del pecado, Es muerte, Más, La dádiva de Dios, Es vida eterna, En Cristo Jesús, Señor, Nuestro, Dame Juan, No, No, Segundo Esras, 15, 24, Otra vez, Segundo Esras, Capítulo 15, Versículo 24, Ajá, Hay, A ellos que pecan, Ajá, Y no guardan mis mandamientos, Y no guardan los qué? Y no guardan mis mandamientos, Mateo 5, 19, So, So, Lee otra vez, 19, San Mateo, Capítulo 5, Versículo 19, De manera que cualquiera, Que quebrante, Uno de estos mandamientos, Los mandamientos, Si quebranta, Quebranta los mandamientos, Está en medio de pecado, El pecado, No dice, El mandamiento pequeño, O el mandamiento, El mandamiento grande, Solamente dice, Los mandamientos, Los mandamientos, Los mandamientos, Tenemos que, Guadar, Pero si no guardan los mandamientos, La paga, La paga de, La paga de pecado, Es qué? Muerte, Es muerte, So, Lee otra vez, 19, De manera, Que cualquiera, Que quebrante, Uno de estos mandamientos, Muy pequeños, Como que, Por ejemplo, Las leyes de, La dieta, La dieta, No, No podemos comer, Puerco, Chicharrón, Langosta, Pulpo, Tibarrón, Ok, Todo eso, Son, En el mundo, De cual, La vida, No podemos, No podemos, Comerlos, Ok, La barba, Dame eso, Porque su pastor, En la iglesia católica, Tiene una barba, O solamente, Tiene un bigote, O no tiene, Bugote, Ni tiene bigote, Ni barba, Ni tiene bugote, Parece niño, Ok, Léese, El libro de Levítico, Capítulo 21, Versículo 5, Lé, No harán tonsura, En su cabeza, Ajá, So no podemos, Quitar todo el pelo, Sobre nuestra cabeza, No tiene, No tiene que ser, Largo, Tiene que ser, Corto, Puede ser, Corto, Pero Dios dice, No puede, No podemos quitar todo el pelo, Sobre nuestra cabeza, Es un costumbre, De los egipcios, Ok, Lé, Ni laerán, La punta, De su barba, Ni, Podemos, Quitar, Nuestra, Barba, O destruir nuestra barba, Tenemos, Que guardar, La, La, Como se dice, La, La, La forma natural, Ok, La forma natural, De nuestra barba, No una L, Ok, No solamente un bagote, O un, Como se dice, Este, La barba, Ok, Like, No, When they just have the, Mustache and this right here, La barba chivo, Ok, No, La baby dice, Tenemos que guardar, Los hombres tienen que, Guardar una barba, Ok, No podemos, Destruirla, Ok, Dame Deuteronomio 22, Porque en nuestra mente, El hombre, Ahorita, Está diciendo, Dios no va, No va a matarme, Por no guardar un barba, Una barba, Si, El va a matarte, Si no guardar una barba, En, En su cara, Con gusto, Me entiende, Deuteronomio, Para las mujeres, Porque las mujeres, Dice, Dice la misma cosa, Con esta ley, Deuteronomio, Capítulo 22, Versículo 5, No vestirá la mujer, Traje de hombre, Ni el hombre vestirá, Ropa de mujer, Porque abominación, Es a Jehová tu Dios, Abominación, Cuando una mujer, Esta, Dame Apocalipsis 21, 8, Ok, Es una abominación, Cuando nuestras mujeres, Están vistiéndose, En pantalón, Porque pantalones, Pertenecen, A los hombres, No puede, ¿Cómo se dice? Cross dress, No puedes, Cruzar tu vestido, No, No podemos cruzar, Nuestro vestido, Ok, Es un pecado, Pero las mujeres, Están diciendo, Dios no, Dios no va a matarme, Por, Vestiendo, Vestiendo, Vestirse en pantalón, Es lo que hacen, Los transexuales, Vamos a, Vamos a leer, Sobre eso, También, Pero, Apocalipsis 21, Vamos a leer, El juicio, De los abominación, Como las mujeres, Vestiéndose, En pantalón, O la, Los hombres, Vestiéndose, En faldas, Y skirts, Y los que comen puerco, Y los que comen puerco, Y, No tienen una barba, Sobre la cara, Apocalipsis, Capítulo 21, Versículo 8, Pero los cobardes, Y incrédulos, Los incrédulos, Son los, Los que no guardan los mandamientos, Si creen Dios, Ok, Si creen Cristo, Va a guardar sus dichos, Va a guardar, Lo que dicen ellos, De sus bocas, Lo que dicen los profetas santos, Ajá, Lee, Pero los cobardes, Y incrédulos, Ajá, Los abominables, Los que, Los abominables, Los abominables, Lee, Y homicidas, Ajá, Los fornicarios, Ajá, Y hechiceros, Ajá, Los idólatras, Sigue leyendo, Y todos los mentirosos, Tendrán su parte, En el agua que arde, Con fuego, Y azufre, No va a recibir el vino eterno, Cuando tú, En tu mente, Piensa que, Oh, Esos mandamientos son pequeños, No podemos, No tenemos que guardar, Esos mandamientos, Está enseñando aquí, Que es el juicio por eso, Hay juicio para, Toda, 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 Toda ley, Que quebranta, Ok, Regresate a Mateo, 15, 19, Alright, 5, 19, Otra vez, El libro de San Mateo, Capítulo 5, Versículo 19, Ajá, De manera, Que cualquiera que quebrante, Uno de estos mandamientos, Muy pequeños, Ajá, Y así, Enseñe, Al hombre, So, Como, Como enseña, Como enseña, A otras personas, Por su ejemplo, Sus acciones, Sus obras, So, Un hombre, Un hombre, Anciano, Que puede crecer una barba, Pero, Quita, Lo quita, La quita, Es, Está mostrando, Un, Muestrando un, Ejemplo, Malo, Para los jóvenes, Los hombres jóvenes, So, Entonces, Los hombres jóvenes, Va a decir en sí mismo, Oh, Él no tiene una barba, Yo no tengo una barba, Está bien, Oh, Él es un pastor, También, El, El, El pastor, Sabe lo que dice la Biblia, Él no tiene una barba, Entonces, Yo no tengo una barba, Ok, Pero, Él es un ejemplo malo, Es la misma con las mujeres, Que está vistiéndose en pantalón, En, Está instrucción, Enseñando a las, A las, A las, Hermanos jóvenes, Ok, Que está bien para, Para mostrar sus nalgas, Ok, A todo hombre, Eso está pesado, Porque, Esto lo que está enseñando, Es que, No nomás hay un pecado, Cuando cometes un pecado, Está conectado con otros pecados, Porque como la mujer, Ella está en pecado, ¿Por qué? Porque anda en pantalón, Y ahora, Anda caminando, Enseñando sus nalgas, Y luego, ¿Qué es lo que pasa? Hace que el hombre peca, Porque él está mirando a la mujer, Con pensamientos sexuales, So, Ya hay dos pecados, Como el pastor, Se rasura, Un pecado, Y ahora, Está enseñando la congregación, De su iglesia, Que él está, Él no tiene barba, Ahora los otros, También hacen lo mismo, Dos pecados, Es una cosa, Enfeminada, Cuando un hombre, No tiene una barba, Si puede, Si puede, Cresar una, Porque hay, Hay algunos hombres, No puede crecer una, Barba llena, Hay, Hay casos, Como así, Pero los hombres, Que pueden, Crecer una, Crecer una barba, Y la quitan, Está, Está, Ellos son, Enfeminadas, Dame eso, Primer Corintios, Primer Corintios, Pero, Ellos, Ellos pueden decir, Pero yo no, No está, No está comentando, No está fumando, No está, No está, Comiendo, Cosas malas, Pero, Pero está, Quebrantando, Esta, Esta ley, Ok, Lee eso, Primer libro de Corintios, Capítulo 6, Versículo 9, No sabéis, Que los injustos, No heredarán, El reino de Dios, So, Los que, Los injustos, Los injustos, Lee, No heredarán, El reino de Dios, Los injustos, No van a heredar, El reino de Dios, Es, Es plano, Para leer, Lee, No heréis, Ni los fornicarios, Ni los fornicarios, Ni los idólatras, Ni los adúlteros, Ni los afeminados, Afemin, Afemin, ¿Qué? Ni los afeminados, Afeminados, Los hombres que tienen, Caracter, 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 Características, Características, Como una mujer, Cómo se mueven, Cómo hablan, Cómo habla, Ok, Cómo se, Cómo se, Aparece, Se pintan las uñas, Oh my, Hay muchos hombres, Hoy en día, Está pintando, Sus, Sus, Sus uñas, Morado, Y, Y, Rosado, Es, Es muy mal, Ok, Es muy mal, Pero esas cosas son pecados, Pero, Y espíritus, Y, Sí, Sí, Mira, Mira eso, Los hombres están pintando, Sus uñas, Tal vez, Bad Bunny, Yep, Sí, Bad Bunny, Es un rapero, Sí, Sí, Ese es Efraín, No es Judá, No es Judá, Pero, Ese es nuestro hermano, Oh, Y ese es el ejemplo, Que enseña, Ajá, Está enseñando, Tiene, Pull up his Instagram, Mira sus sigadores, Mira como, Cuántas personas, Está siguiendo, A Bad Bunny, Él está pintando, Sus uñas, Ok, Es, Le gusta, Le gusta, Hombre también, Verdad, Yo no sé, Es, Es muy posible, Se me hace que, Él besó, Él besó a uno de los, Sus bailadores, En un concierto, Besó a otro hombre, Ok, So, Él es, Él es, ¿Cómo se dice? Homosexual, Bisexual, No, Bisexual es homosexual, Es gay, Es gay, Alright, So, Tiene, Mira, Lea como, Sigadores tiene, Bad Bunny, 46.5 millones, Mil millones, De sigadores tiene, 46.5 millones, Sigadores, Eso es mucho, Wow, So, Todos los hombres, Que, Que, Que ven, A Bad Bunny, Con los uñas, Pintando, Esta, Esta haciendo la misma, Why are you gay? Por que, Por que esta gay? Por que eres gay? So, Where are we, Where are we reading, Léalo otra vez, Primer Corintios, Capítulo 6, Versículo 9, ¿No sabéis, Que los injustos, No heredarán, El reino de Dios? Dame, Juan 5, 17, Primer Juan, 5, 17, Primer libro de Juan, Capítulo 5, Versículo 17, Lé, Toda injusticia, Toda injusticia, Es pecado, Es que? Es pecado, Es solamente lo que quiero, Todo, Toda injusticia, 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 Es pecado, So, Todo lo que es, En contrario, De los mandamientos, Es pecado, Estamos leyendo, La misma Biblia, Que está en las iglesias? Sí, La misma Biblia, Que muchos tienen en sus casas, Pero no lo abren, Está lleno de polvo, O no lo entienden, Porque nadie los enseña, Por eso es muy importante, Las clases que estamos sacando, Para que entienden, Como dice, Cómo voy a saber, Lo que está, Dice Isaías, Si uno no me enseña, Es muy importante, Para escuchar, Aprender, Y ser humilde, Así es, Dame, De allí, Dame, Primer Temeteo, Capítulo 1, Versículo 8, Dame eso, Porque hay, En nuestra mente, Estamos pensando, Estas cosas son, Son pequeños, No, 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 No importa, Si muy importante, A Dios, Si no, Si no, No, No es importante, No, Si no era importante, No estuviera escrito, Yeah, No estuviera escrito, En la Biblia, Si no, No, No está importante, No es importante, Todo, No, De allí, Perdóname, Segundo de Temeteo, 3, 17, Segundo de Temeteo, 3, 17, Y luego, Primero de Temeteo, Segundo libro de Temeteo, Capítulo 3, Versículo 16, Toda la escritura, No, Léelo otra vez, Correctamente, Toda, Alguno, Toda, Uno, Toda, Solamente lo pequeño, Toda, Lo grande, Toda, La escritura, La escritura, Es, Inspirada, Por Dios, Ok, Le, Y útil, Para enseñar, Toda, La escritura, Es, 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 Inspirada, Y útil, Para enseñar, A quien, A nosotros, Como vivir, Como hacer, Cosas, Que, Que Dios, Accepta, Le, Para, Redarguir, Para corregir, Para corregir, Para, Corregir que, Nuestros pecados, Le, Para instruir, En, En, Justicia, Instruir, En, Justicia, Le, A fin, De que el hombre de Dios, Sea, Perfecto, Sea que, Sea, Perfecto, Si, Tenemos que, Como se dice, Tenemos que, Tratar, De ser, Perfecto, No es fácil, Pero tenemos que, Tratar, Tenemos que, Tratar, No, No vamos a, Oh, Yo peco, Una vez, Oh, No, 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 No tengo, Esperanza, Or, Once a sinner, Always a sinner, Como se dice? Cuando ya es un pecador, Siempre es un pecador. No, Es, Es, Es basura, No, No, Que Dios, Ama al, 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 Pecador, Oh, Dios, Oh, Dios, 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 Dios odia, El pecado, Pero ama, A, Pecador, Es, Es una mentira, También, Es una mentira, Es confusión, Es confusión, Como, 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 Yo voy a, A matar a una persona, Pero Dios ama a mi, Y solamente, Uh, Odia la acción, No, No, No tiene sentido, Dame, No, No está el juicio, En eso, Si el te ama, Por siendo, A matar a un hermano, Es porque personas, No le gusta, Uh, Acceptar, Responsabilidad, De sus obras, De sus acciones, Porque dice, Porque, Dice cosas como así, Oh, Dios, Dios odia, La acción, La obra, El pecado, Pero ama a mi, No, Dame eso, Somos, Cinco y cinco, La Biblia dice, Lo que dice, Los cristianos, Los católicos, Dice, Todo dice, Está, En contrario, De lo que dice, La Biblia, Is that the one I want, Is it five and five, Or eleven and five, Yeah, No, Okay, And then eleven and five, It's two, Read both, Read both, Los dos, El libro de Salmos, Capítulo cinco, Versículo cinco, Los insensatos, No estarán delante, De tus ojos, Los necios, Los insensatos, Le, Aboreces a todos, Aboreces, Dios, Aborece, Aborece a quien, A todos, Los que hacen iniquidad, ¿Quién hace iniquidad? Personas, Hombres, Mujeres, Dios, Aborece, A todo lo que hace iniquidad, Nadame, Salmos, Salmos 11 y 5, Salmos, Capítulo 11, Versículo cinco, Jehová, Prueba al justo, Ajá, Pero al malo, Y al que ama la violencia, Ajá, Su alma, Los aborece, So, Dios, Aborece a, Lo que, ¿Quién? Dice, Pero al malo, Y al que, A lo malo, Lo malo está hablando de personas, Mujeres, Hombres, Lee, Y el que ama la violencia, Y las personas que ama cosas contra la Biblia, Violencia contra su propio hermano, Propia mujer, Ok, Lee, Su alma los aborece, Ajá, So, Dios aborece a la, A la pecador, Y el pecado, Los dos, Los dos, Ok, So, Los dichos de los cristianos y los católicos, Son basura, Porque la Biblia dice, Cosas diferentes, De, Suspec, Boca, ¿Me entiende? De ahí, Ahora, Dame, Primer, Temeteo, Ok, So, Todo, Todo está escrito en la Biblia, Para nuestra enseñanza, Ok, Para, Para enseñar justicia, Para nosotros, Para ser perfectos, Para ser perfectos en los ojos de Dios, Si, Podemos ser perfectos en los ojos de Dios, Ok, Pero tenemos que luchar por eso, Ok, Lee, Primer libro de Timoteo, Capítulo 5, Versículo 8, Porque si alguno, No provee para los suyos, Y mayormente, No, Primer Timoteo, 1 y 8, Mira, Maybe, 1, 1 y 8, 1 y 8, Primer Timoteo, Capítulo 1, Versículo 8, Lee, Pero sabemos, Que la ley es buena, La ley es buena, Algunos, Algunos cristianos dicen, La ley es pecado, La ley es pecado, La ley es pecado, Si, 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 Si trata de guardar la ley, Está medio pecado, No, La Biblia dice, ¿Qué? Pero sabemos, Que la ley es buena, La ley es buena, Porque la ley, Nos da vida, Pecado, Nos da muerte, ¿Cómo es la ley, La ley, Pecado, Si, La Biblia dice, La ley nos da vida, No tiene sentido, No lee la Biblia, No lee la Biblia, Solamente, Escucha, A la, 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 La palabra mentirosa, De sus pastores, Y su pastor, Va a seguirle, Al infierno, Si, Continúa, A seguirle, A seguirle, Ok, Sigue leyendo, Pero sabemos, Que la ley es buena, Si uno lo usa, Legitamente, Conociendo esto, Conociendo eso, Que la ley no fue dada, Para el justo, Wait, Wait, La ley no fue dada, ¿A quién? Para el justo, ¿Para quién? Para el justo, ¿Quién dijo esto, Cristo? Yeah, Cristo dijo, El mismo, Cristo dijo, El mismo, En Mateo, Ok, Sigue leyendo, Conociendo esto, Que la ley, No fue dada, Para el justo, Ok, Vamos, Vamos a tocar, Vamos a regresar, Vamos a tocar, El justo, Romanos 10, 1, Romanos, Pero Cristo dijo, Lo mismo, La ley es para los pecadores, Los injustos, No para el justo, No, Los justos, Ok, Los que dicen, Oh, Yo soy perfecto, No tiene un médico, No tiene un salvador, No tiene la sangre de Cristo, Ok, Pero lee eso, Romanos, Capítulo 7, Versículo 12, De manera, Que la ley, A la verdad, Es santa, Y el mandamiento, No, Romanos 10, 1, Romanos, Capítulo 10, Versículo 1, Hermanos, Ciertamente, El anhelo de mi corazón, Y mi oración a Dios, Por Israel, Porque Pablo, Era un israelita, De la tribu de Benjamín, Solamente, Solamente, Él, En las, ¿Cómo se dice? Las, Epístolas, Epístolas, Solamente, Está hablando, A los israelitas, Los gentiles, En las epístolas de Pablo, Son israelitas, Del, Del reino del norte, Ok, Y los, Y los judíos, Esparcidos, No está hablando, De, El, El, El chino, No está hablando, A el, El hombre blanco, No está hablando, Al japonés, Los árabes, Solamente, Está hablando, A los israelitas, Y está orando, Por, Los israelitas, Solamente, Ok, Sigue leyendo, Y mi oración, A Dios, Por Israel, Es, Para salvación, Porque, Salvación, Para los israelitas, Pero, Sigue leyendo, Porque, Yo les doy testimonio, De que tienen, Cielo de Dios, Pero, No conforme, A ciencia, Algunos de nosotros, De nuestra gente, Tiene celo, Quiere, Quiere servir, A Dios, Pero, No conforme, A ciencia, No conforme, Al conocimiento, De la biblia, Por eso, Van para la iglesia, Porque, Ellos, Tienen, Cielo de Dios, Quieren, Porque tenemos, Ese espíritu, Conecta con Dios, Pero, El modo, Que lo estamos, Aprendiendo, Ahí, Es donde está la falla, Yo acabo, De mirar, Un video, En TikTok, Una mujer, Una mujer, Que salió, De la iglesia, De Michael Todd, De Oklahoma, Que, ¿Cómo se dice? Escupió, 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 En su mano, Y, Le pone, En sus ojos, Lo embaró, Lo embaró, Sus ojos, Con, Con la saliva, Del hombre, Porque quería, Hacer, Reenact, ¿Cómo se dice? Quería, La misma cosa, Que hizo Cristo, Pero, Él no es Cristo, En el Juan 9, Él no es Cristo, Y él es un pecador, Que no crea, A, 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 A las obras, Que Cristo, Verdadero hizo, Y la persona, No estaba ni ciega, O si, La persona no fue ciego, No era ciego, Oh my God, Pero anyways, Yo acabo de mirar un, Otro video, Otro video de una mujer, Que salió de, De la iglesia de Michael Todd, Porque, Porque miró a, Cosas, Que el pastor, Estaba haciendo, No, No estaba recto, En su espíritu, Y yo tengo que, Yo tengo que ir, Porque, Este lugar, No tiene el espíritu, Nuestras personas, Tal vez, Tal vez, Este día, No sabe que, Son los israelitas, Pero tiene un celo, Tiene celo, Para servir a Dios, Como el hermano, Que dejó el mensaje, De, Porque estás, Contra los católicos, Tiene un celo, Si, Él tiene un celo, Ok, Como se dice, Sincerely, He's probably, Sincerely, El, 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 Ok, Ricardo, Tal vez, Sincero, En su pregunta, Sobre la, La iglesia católica, Ok, So, Pero, El punto es que, Algunas de nuestra gente, Tiene celo, Para servir a Dios, Pero no acuerda, Lo que dice la Biblia, Porque, Ninguna persona, Está enseñando, A ellos, La verdad, Ok, Versículo 3, Versículo 3, Porque, Ignorando, La justicia de Dios, Esa es la razón, Es porque, Ellos, Son, Ignorando, 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 A la justicia de Dios, Que es la justicia, Dame eso, Deuteronomio 6, 25, Porque, Acabamos de leer, En primer Juan, 5, 17, Que, La justicia, Es, Toda injusticia, Es pecado, Pero, Que es, Justicia, Justicia, Lee, Deuteronomio, Capítulo 6, Versículo 25, Lee, Y, Tendremos, Justicia, Y, Tendremos, Justicia, Ok, Cuidemos, De poner, Por obra, Por obra, Acción, Todos, Estos, Mandamientos, Delante, De Jehová, Nuestro Dios, So, Cuando, Estamos, Estamos, Guardando, Toda, Lo mandamiento, De Dios, Estamos poniendo, Eso, En acción, Por obra, Vamos a hacer, Justo, Ok, Pero, Regresate, Romanos, Capítulo 10, Versículo 6, Pero, La justicia, Que, Wait, No, Versículo 3, Versículo 3, Porque, Ignorando, La justicia, De Dios, Ignorando, La justicia, Ignorando, Que, Tenemos, Que, No, No, Podemos, Comer, Puerco, No, Podemos, Comer, Chicharón, Las mujeres, No, Puede, Vestirse, En, Pantalón, El, Hombre, Tiene, Que, Crecer, Una, Barba, Ok, No, No, Podemos, Fumar, Ok, No, Podemos, Ir, A, Celebrar, La, Navidad, El, Día, Conejo, La, Día, De, Acción, De, Gracia, Todas, Esos, Son, Cosas, Contra, La, Biblia, Ok, Cumpleaños, Ok, Siguiendo, Porque, Ignorando, La, Justicia, De, Dios, Y, Procurando, Establecer, La, Suya, Propias, No, Se, Han, Sujetado, A, La, Justicia, De, Dios, So, Nuestra, Gente, Está, Procurando, Establecer, Suya, Propia, Justicia, Dame, Isaías, 64, Versículo 6, Mira, Lo, Que, Dice, La, Biblia, Sobre, Nuestra, Propia, Justicia, No, Es, La, Justicia, Dios, Pero, Nuestra, Propia, Justicia, Lee, Isaías, Capítulo 64, Versículo, 6, Si bien, Nosotros, Somos, Como, Suciedad, Y, Todas, Nuestras, Justicia, Dame, Un momento, Dame, Un momento, Léelo, Otra, Vez, Si bien, Nosotros, Somos, Como, Suciedad, Y, Todas, Nuestras, Justicia, Todas, Nuestras, Justicia, Lo que, Lo que, Piensa, Pensamos, Que, Bien, Estamos, Haciendo, Bien, Nuestras, Propias, Lee, Y, Todas, Nuestras, Justicias, Como, Trapo, De, Inmundicia, Que, Trapo, De, Inmundicia, Inmundicia, Como, Las, Mujeres, Que, Tienen, Menstrual, Cada, Mes, Porque, En, Esos, En, Esos, Días, No, No, Tenían, Kotex, Maxi, Yeah, Algo, Como, Así, Usaban, Un, Un, Trapo, Un, Trapo, Okay, Pero, La, Biblia, Está, Está, Describiendo, Nuestra, Propia, Justicia, Es, Comparando, A, Un, Trapo, De, Un, Trapo, De, Mundancia, Mira, Es, Un, Trapo, De, Un, Mendencia, Esta, Nuestra, Justicia, Esta, Nuestra, Justicia, Cuando, Ignorando, A, La, Justicia, De, Dios, Okay, Estable, Establecemos, Nuestra, Propia, Justicia, La, Biblia, Dice, O, Compara, Que, Nuestra, Justicia, Compara, Que, Un, Trapo, De, Inmundancia, Y, Hablando, De, Mandamientos, Muy, Pequeños, También, Hombre, No, Tiene, Que, Tener, Relaciones, Sexuales, Cuando, Tradiciones, Lo, Tener, Tener, Tradicional, Tener, 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 El libro de Levítico. No, no, no. You're going to read it. Oh, no. Let's do it. Okay, yeah, yeah, yeah. It says it's better. Yeah. It makes it 18, 19. That's the libro of Levítico, capítulo 18, versículo 19. De lo que acabamos de explicar ahorita, del hombre. Lee. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez. ¿Cuándo? Mientras esté en su impureza menstrual. Déjala en paz. Esa es la luz roja. Para ahí. No le puedes dar. Esa no es luz verde. Es luz roja. Y es algo cochino. Él se está impurificando. Se está limpiando de todo su, 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 ¿cómo se dice? Todo su mal. Se está purificando la mujer. Y tú estás queriendo meterse adentro de ella, cuando está en su mal. Esa es una cochinada. Eso es algo que Dios, así es como Dios mira nuestra justicia. Como lo que le está pasando a esa mujer en ese mes. Hombres, para de hacer eso. Roja no significa ve. Roja, rojo, es como la luz verde. La luz verde en el semáforo. No quiere decir que le des. Dice, para ahí. No sigue dando. Tiene que esperar. Sube, 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 de ahí. Dame Romanos 13, 9, 10. Romanos, sí. El libro de Romanos, capítulo 13. So, so, tenemos que entender que nuestra justicia, ok, mucho del tiempo no es, no es en acuerdo de la Biblia. Tenemos que examinar a nuestras acciones. Si, actualmente, nuestros pasos es en acuerdo, está en acuerdo con los caminos de Dios, ok. Pero, cuando estamos ignorando a la justicia de Dios, vamos, vamos a establecer nuestra propia justicia. Y vamos a, vamos a permanecer en nuestro pecado, ok. Ahora, dame Romanos 13, 9. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 9. ¿Por qué? No adulteras, no mataras, no urat, no. No, regresate a Timoteo, uno, Timoteo, we didn't finish that. Yeah, go back to that. Yeah, we didn't finish that, just remember. I'll be going off of these tangents. 1 Timoteo 1, y versículo 9. 1 Timoteo 1, versículo 9. conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. la ley es para esas personas. Para los impíos y pecadores. ¿En quién? Para los impíos y pecadores. Son los que saben que ellos son pecadores. pero no está, la ley no está para los justos, para los, lo piensa que son justos o no, no tengo pecado, no tiene pecado. Por eso Cristo estaba con los publicanos y los pecadores. Sí, lindo. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para los que pueden matar a su propio hermano, su propia hermana, ok, los homicidas, ok, la ley dice, en los diez mandamientos dice, no matarás. Esta ley es para, es para los pecadores. Que tienen el espíritu de odio. Ajá, ya, dame eso, dame eso, porque en nuestra mente, porque yo no, yo no, yo no mato a ninguna persona, yo no mato a ninguna persona, mordaca, mordici, como dice. Fíjate, primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wait, 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 lee otra vez. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si aborrece a su hermano o a su hermana, él, usted, es un homicida. Es un homicida. Tú no tienes, tú no tienes que matar una persona físicamente para ser un homicida. Si tiene odio en su mente para su hermano, para su gente, usted es un homicida. Está pesado porque eso también va con lo que acabamos de leer en Mateo, cuando dice cuando uno enseña a su hermano el mal, eso es tener odio también. Porque está enseñando a su gente que está bien para quebrantar los mandamientos y sabiendo el juicio de pecado. Homicida. Ok. ¿Regresa a Timoteo? Primer Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Versículo 10. Versículo 10. Para los fornicarios. ¿Para los qué? Para los fornicarios. Hebreos. Hebreos. Porque en la iglesia, la iglesia dice está bien, la iglesia dice está bien para el noviazgo. El noviazgo o no casar o para divorciarse. ¿Ok? No. Lea ese. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio. ¿Honroso qué? Honroso sea en todos el matrimonio. Dame un momento, sabadería 14. Dame sabadería 14. La Biblia dice honroso todo el matrimonio. Pero mira lo que estamos aprendiendo en esa sociedad. 14, sabadería 14. Vamos a leer. Sí, versículo 20. 22. Vamos a empezar 22. Sabiduría de Salomón, capítulo 14, versículo 22. Además, esto no fue suficiente para ellos que erraron en el conocimiento de Dios. Nuestra gente errar o erran en los caminos, en el conocimiento de Dios, las leyes y los mandamientos. Sigue leyendo. pero mientras que ellos vivieron en la gran guerra de ignorancia. La gran guerra de qué? De ignorancia. So, ignorancia. Ellos no quieren aprender que está en medio de pecado. Ellos quieren permanecer en su pecado. por eso no lee la Biblia. Ok, no toman los folletos cuando estamos pasando a nuestra gente durante el campamento. ¿Qué nos dicen? Yo soy católico. Yo soy católico. Yo sabía eso. Ya sabía eso. Soy cristiano. Soy cristiano. Yo tengo una relación de Cristo. Ellos dicen eso porque quieren permanecer en su ignorancia. Su ignorancia es su pecado. Esto es lo que está hablando. Mira, sigue leyendo. Además, esto no fue suficiente para ellos que erraron en el conocimiento de Dios. Pero mientras que ellos vivieron en la gran guerra de ignorancia, aquellas tan grandes plagas llamaron paz. Ellos llamaron esa paz. No es paz. No es paz para permanecer en su pecado, en su ignorancia. No es paz. Está en medio pecado y Cristo cuando regresa ellos van a morir. Comenzamos con Eremías 17 y 9 que la mente es engañoso. Se engañoso. se engañan la mente y dicen sabes que yo estoy en paz, yo soy una persona justa, yo no estoy en pecado. Yo no tengo pecado. no tengo pecado. Sigue leyendo. No leemos a punto. Versículo 23. Porque mientras ellos matan sus hijos en sacrificios. En esos tiempos sacrificaron a los niños a otros dioses. Pero hoy está hablando de los abor ¿cómo se dice? Aborciones. Aborciones. Sigue leyendo. O usaron ceremonias secretas o deleitándose de ritos extraños. idolatorial. Ellos no guardaron vidas y matrimonios sin mácula por más tiempo. Mácula. ¿Otra vez? ¿Sobre los matrimonios? Ellos no guardaron vidas y matrimonios sin mácula. ¿Qué es mácula? Mácula. M-A con acento M-A-C-U-L-A. Así es. Mácula. Lee eso. Mácula. Nombre femenino. Mancha. Una mancha. Parchón. Taca. Machurón. Cosa que delustra y desdora. Los similares. Tacha. Mancha. Lacra. Defecto. Defecto. Imperfección. 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 So, lee ese versículo otra vez. Que matrimonios sin mácula. Dice, ok. Ellos no guardaron vidas y matrimonios sin mácula. So, nuestro matrimonio debe ser perfecto. Pero en esa sociedad los matrimonios no son perfectos. Porque los hombres están, ¿cómo se dice? Cheating. No son fieles. No son fieles a sus esposas. Y las esposas no son fieles a sus maridos. Los matrimonios hoy en día no son perfectos. No los toman serio. No quiere guardar perfectos. Está, oh, como Will Smith, un entanglement. Un entanglement. buscan palabras para cubrir su pecado. Pero no le hace como lo quieren nombrar lo que están haciendo al fin. Eso se llama fornicario. Eso se llama adultero. Eso se llama un pecado contra los ojos de Dios. Ok. Regresate. Ok. El primer temeteo. Ocho y diez otra vez. So, acabo de hablar de matrimonio. Ok. La vida no habla de noviazgo. Ok. De ser infidelidad con los matrimonios con su esposa o esposo. Ok. Todo eso son pecados. Todo eso son pecados. Pero la sociedad las iglesias nos enseña que está bien. Y sabes que eso lo miras también mucho en las familias porque miras que los tíos son infieles a sus esposas y todas las familias saben que las familias que son infieles que los tíos que los primos que los padres y cuando se juntan en las familias en las fiestas ellos se ponen a hablar de la es infiel fíjate y eso es algo que pasa mucho en las reuniones de las familias todos saben el pecado que está haciendo la otra familia pero todos se quedan callados callados un pecado secreto entre el otro es es un problema pero tenemos que corrigirlo ok tenemos que corrigirlo antes la antes la regreso de cristo ok lee eso primer timoteo capítulo uno versículo diez pero los fornicarios para los para los fornicarios para los sodomitas ok so la la sociedad los estados unidos algunos países está empujando leyes para los sodomitas para los homosexuales ese es pecado y si 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 dice bueno yo no soy un homosexual pero si quiero ser un homosexual está bien no está no está como se dice a mí no me está dañando si quiere quiere si es un hombre y le gusta un otro hombre está bien con mí se casan en la iglesia también si ok pero es sin para para dice está bien con los con los pecados de nuestra gente tú tienes que corregir su gente a su mente cuando está en medio de pecado ok no puede decir no 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 me está dando a mí no tú tienes que corregir a nuestra gente cuando está en medio de pecado con con la palabra de dios con sus leyes y sus mandamientos ok no 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 dame romanos uno porque esta 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 mindset esta mentalidad esta mentalidad es contra dios ok cuando no no corrige su gente ok es pecado romanos uno y tres 32 este es el libro el libro de romanos capítulo uno versículo treinta y dos quienes habiendo entendido el juicio de dios so muchos de nosotros sabe sabemos el juicio de los sodomitas acabamos de leer el primer corriente o seis ok sabemos lo que pasó a sodoma y gamora y las cinco ciudades alrededor ok fuego y como se dice brimstone fuego fuego de los cielos ok azufre fuego y azufre de los cielos ok pero léelo otra vez muchos de vuestro mente sabe el juicio de dios lee quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte so las personas que son sodomitas o son fornicarios o son son personas que abusando drogas ok que está bien con personas que un hombre anciano toca a los niños todo eso pero filia pero filia ok todos ellos son dignos de muerte ok lee no solo las hacen no solo las hacen pero quien más sino que también se complacen con los que los practican los que se complacen con los que las practican si está bien si está un homosexual a mí no me están disturbando a mí no me afecta porque no está aquí conmigo esos ellos que viven como ellos quieran oh yeah yolo tú solo viva una vez eso es una mentira también porque hay una muerte segunda es lo que no saben los pensamientos del yolo no entienden que hay una segunda muerte así es ok regresate hay más hay más en primer timoteo so yeah primer timoteo capítulo uno versículo diez para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina so lo que es incluyendo todo lo que no está escrito en esta lista tenemos que estas estas cosas es para los pecadores para los injustos para que para ellos saben o reconocen yo yo tengo yo tengo yo tengo pecado yo tengo pecado en mi espíritu yo tengo yo tengo que arrepentirme ok pero los que piensan su mente yo no todo está bien yo no tengo pecado usted es ciego usted no va a recibir la vida la salvación que está viene que está bien me entiende ok so ahora galatas esas cosas tenemos que no 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 dame 2 corinthians 3 6 5 ok que tenemos que hacer que tenemos que hacer porque cada de nosotros cada uno de nosotros tengo pecado tenemos pecado pero tenemos que examinar a nos mismos y lee la biblia y cambiar ok lee segundo libro de corinthians capítulo 13 versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estás en la fe vamos vamos tenemos que examinar a nos mismos si estamos en la fe la fe de cristo estamos guardando los mandamientos y la fe de jesucristo de su hijo jesucristo ok estamos estamos creyendo en las profecías que vienen ok lee examinaos a vosotros mismos si estás en la fe probaos a vosotros mismos Dios tiene que probar si está haciendo todo lo que está escrito en la biblia si no no está haciendo todo no está perfecto tú puedes ser perfecto pero ahora no eso tiene que trabajar tiene que hacer más cosas para para hacerte perfecto ok sigue leyendo o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros Jesucristo el espíritu de Jesucristo debe debe mudar morar en su espíritu ok pero si tú no tienes el espíritu de Jesucristo tú tienes el espíritu del diablo de ese mundo ok ley a menos que estéis reprobados significa que tú piensas que todo está bien yo no tengo pecado yo no tengo que examinar a mí mismo porque yo sé estoy perfecto soy perfecto yo no neces neces Cristo a Cristo su sangre la sangre de Cristo no para mí porque yo soy perfecto por eso dijo el rey David que no me des tanto para que me olvide de usted y no me quites tanto para que yo ponga a robar porque esta gente que es lo que está pasando mucha gente que no quiere aceptar la verdad de Dios es porque ellos ya tienen buen carro tienen dinero tienen casa ellos piensan el diablo bendice también si hace lo que dice el diablo va a recibir bendiciones ok del diablo ok pero en el fin va a morir porque tú no estaba no estaba guardando los mandamientos tú no estabas tratando de tratando de guardar los mandamientos de Dios ok dame galatas 5 19 esas cosas tenemos que examinar sobre nosotros el libro de galatas capítulo 5 versículo 19 vamos a leer la como se dice los deseos de la carne vamos a leer los deseos de la carne ok lee y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia esas esas cuatro cosas allá son están hablando de las cosas sexuales que están en nuestra mente los espíritus sexuales los espíritus sexuales dentro de nuestro pensamiento tenemos que examinar a nos mismos si estamos batallando esos espíritus esos espíritus porque esa sociedad empuja cosas sexuales en las redes sociales en netflix en tiktok ok las películas en comerciales en la televisión música hay en toda parte del mundo esos espíritus tenemos que tenemos que mirar en nuestro espíritu y dice yo estoy batallando esos espíritus está bien porque tú tú estás aceptando que está un pecador tú tienes ayuda ok lee idolatría 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 no solamente está hablando de alabando a un jesucristo blanco ok cualquier cosa puede ser idolatría la mujer la mujer puede ser puede ser idolatría sus niños pueden ser su pueden ser su idolatría porque no va a corregir sus niños como Eli en el libro de Samuel ok no quería corregir sus hijos ok ponía a sus hijos como ídolos ok dinero puede ser ídolos ok muchas cosas pueden ser ídolos ok tú tienes que examinar a sí mismo si está poniendo cosas delante como se dice before los pones enfrente lo pones primero dios atrás y pones a los deseos enfrente de dios gracias sigue leyendo idolatría hechicerías enemistades enemistades o odia de su propia gente ley pleitos celos iras contiendas decenciones erigías hablando hablando cosas o enseñando cosas contra la biblia contra la doctrina envidias homicidios borracheras tiene teniendo odia para su gente ok homicida homicidios ley borracheras ajá soy usted personas que está tomando demasiado alcohol vino cervezas no podemos ser borrachos ok ley orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os homonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si está leyendo esta lista en su mente diciendo yo no estoy bateando ninguno de estos espíritus yo no tengo pecado yo soy perfecto tú no vas a engerir el reino de Dios porque cada uno de nosotros está bateando uno de al menos a lo menos uno de estos espíritus ok todos nosotros ok tú no es diferente de nosotros de los demás cada uno de nosotros porque estamos viviendo en un mundo que es muy malvado ok so no podemos tener la mentalidad de yo no tengo pecado ok de allí casi terminado casi terminado vamos a leer dame dame no sigue lindo yep yeah sigue lindo hasta el 26 vamos a terminar 22 más el fruto del espíritu es amor tenemos que tener amor gozo gozo de las escrituras paz paz es guardando los mandamientos paciencia paciencia con nuestros hermanos y hermanas benignidad bondad fe fe mansedumbre tempranza contra tales cosas no hay ley si está guardando esas si tiene todos esos espíritus está bien pero muchos muchos de nosotros no tenemos gozo no tenemos gozo ok no tenemos paz en nuestra vida paciencia paciencia es un problema de todos nosotros todos nosotros todos batallamos en eso ok sigue lindo bignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu no nos hangamos vanagloriosos irritándonos unos a otros si vivimos por el espíritu no andemos también por el espíritu so tenemos que andar en el espíritu ok guardando los mandamientos muchas muchas veces estamos andando afuera del espíritu pero tenemos que humillarnos a nosotros a nos mismos y aceptar que estamos batallando diferentes pecados dentro de nuestro espíritu pero no vamos a recibir el no vamos a recibir el ayudo de cristo de dios de nuestros hermanos sino aceptar eso ok no no podemos tener no podemos tener esta mentalidad que yo no tengo pecado porque esa mentalidad va a guiar a usted al infierno a la muerte ok con eso yo digo shalom aunque tengamos evidencia algunos lo van a escuchar el mundo le tenga el emblema nosotros a dios nada más pero es que está causando problemas a tu pastor charata no como tenemos vamos tenemos un ¡seguimo sirviendo sentencia de autonome señal el pueblo ya está despertando Somos santos y especial El pueblo ya está despertando Somos santos y especial El pueblo ya está despertando Somos santos y especial El pueblo ya está despertando Somos santos y especial Somos santos y especial Despierta, despierta, despierta Que Cristo tu nombre llama Despierta, despierta, despierta Regresa pa' tu identidad Despierta, despierta, despierta Tú eres santo y especial Profetas enseñan en todas esquinas Tu herencia allá aprenderás La gente toda sigue dormida Y es tiempo de levantar Dios fue el que nos tiró la herida Pero él también nos va a sanar Él fue el que nos tuvo pa' abajo Él también nos quiere elevar Cuando Cristo Moreno regrese Con espada y juror va a llegar Las naciones se hicieron unidas Ellos solo traman nuestra destrucción No quiere que andemos arriba Por eso el pecado fue el que nos bajó Regresa las leyes y los mandamientos Tu puesto arriba está mejor Realiza las leyes y las latinas Somos Israel, la nación que escogió Una nación derrota